En el marco de estos controles que llevamos adelante con Policía de Seguridad Aeroportuaria, este nuevo sistema de control que son un poco más rigurosos, con más atención, con mayor cantidad de personal, pudimos detectar el día jueves una mujer que al momento de ingresar, al momento de apoyar el bolso en la cinta y después de algunas preguntas del personal policial, se pone media nerviosa, dubitativa, entonces se acercan otros dos policías, empiezan a indagar y las separan de la fila, al momento de empezar a revisar, ella da cuenta de que estaba ingestada, de que estaba envainada y tenían apósito con cocaína, bueno, se le dio participación a la Justicia Federal y una vez que se hicieron todas las revisiones, todo el decomiso de eso, dio una cantidad de 816 gramos de cocaína de alta pureza, lo cual tenía como destino la ciudad de Ushuaia. Bueno, digamos, cada vez son más frecuentes, digamos, han incrementado los controles porque cada vez se detectan más, ¿no es cierto?, este tipo de tráfico de estupefacientes. Es el cuarto en estos 25 o 30 días que llevan este tipo de procedimiento, por eso vemos con muy buen ojo el trabajo que estamos haciendo con Policía de Seguridad Aeroportuaria, era un lugar donde sabíamos que no estaba ingresando droga, entonces, bueno, nos juntamos con las autoridades de la PSA, nos pusimos de acuerdo, empezamos a hacer acciones concretas para evitar el ingreso de estupefacientes, ahora en poco tiempo nos van a mandar dos perros para atender en el aeropuerto de Ushuaia, estamos trabajando en los caniles para que esos perros tengan su lugar cómodo, para poder trabajar normalmente. Son distintas acciones que se llevan adelante con las distintas fuerzas de seguridad federal y la fuerza provincial, en el marco siempre lo mismo, esta lucha contra el narcotráfico, este pedido de la gobernadora de combatir al narcotráfico seriamente, a efecto de tratar de evitar que esta porquería, como le digo yo, llegue a las casas de los fueguinos. Gracias.